Ya dale Ahí, ahí, ahí Fin del miso, ¿no? Fin del miso, ¿no es eso? Es que me ha dado un sueño, ¿no? ¡Pero vas a despegar! No puedo hacerle ni un 20 en el agarre ¿He jugado contra Ball Rock en el 3 Fighter 4 o? Una onda así ¿Y el misil? Apóntame decir Fighter 4 ya ni lo tocáis, ¿cu? ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Uhh! 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 ¡No tiene mucho! Estaba viendo el... Unos recesos que tiene el Junco, chino, con el Kenai Jin ¿Lo habéis visto? Te hace un combo, ¿cachai? Te jubilas Y después... Te tira para arriba y te hace la da de pico, ¿cachai? Y caís como... ¡Bianco! Y antes de que caiga, te hace el pechón con mei y ya se cruza Antes de que termine el Kenai Jin ¿Cachai? Te tira para arriba Y después le hace el Ultra 1 ¡No fue el mejor cambio! Y esa no fue la mejor comida ¡Ay! ¡Ay! Apelea y el Galo ya falló El Galo es tan Godlike, ¿eh? ¡Ah! ¡Golfo fuerte! ¡Golfo fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mix up! ¡Golfo fuerte! ¡Golfo fuerte! ¡Golfo fuerte! Te van a salir todos esos kits Mmm... de hecho no recito ¡Ah! ¡Bueno! No, ahí tenis que correr Ahí tenis que correr una y ahí la tiré ¡Ahí está! ¿Es que tiene que estar el galo? Oh, shit ¡No! ¡Niee-va! ¡No! 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 ¡Protégame! ¡No! ¡Porque me vas a rindo de otro rostro! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! 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 ¡Se puede correr de ellos! ¡Se puede esconderte de esos misiles! ¡Ja ja! ¡O no recibes! ¡Pero Galo, anda para allá o anda a pegarle! ¡O no recibes o no recibes! ¡Eso! 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 ¡Le puedo decir! ¡Yeeey, trolling, trolling! ¡Ja ja ja! Ya, Galo, ¡stay frío!